Porque fundamentalmente lo que perseguimos es trasladar estabilidad y seguridad a los que están en este momento en un momento de inseguridad. Fundamentalmente por lo que ha provocado el propio gobierno. El consejero de Educación se ha convertido en pirómono y bombero. Por una parte incendiar el sector y trasladar una preocupación enorme a las profesoras que tenían en esta estabilización la garantía de futuro. Y denunciaron una serie de cuestiones que estaban denunciando la propia estrategia que había seguido la propia Consejería de Educación. La actual Consejería de Educación no está haciendo nada de distinto a lo que ya se venía haciendo anteriormente. Entre otras cosas, basar sus decisiones en el acuerdo con la parte social y en este caso con los sindicatos. Nosotros queremos hacer, y ahora Manuel le repasará, porque fue la responsable, como saben ustedes, del área educativa. Fue la responsable de conseguir ese acuerdo con los sindicatos. La responsable de impulsarlo. La responsable de seguir manteniendo ese diálogo directo con el sector. Proba de ello es que hoy lo hemos seguido manteniendo. Y también, además de analizar lo que ha pasado, vamos a ofrecerle aquí lo fundamental, que es lo que queremos trasladar al conjunto de la comunidad educativa, las propuestas que el Partido Socialista va a llevar a cabo en el Parlamento de Canarias, pero también la que vamos a llevar a cabo a ámbito nacional, lógicamente trasladándola al propio Ministerio y al Gobierno de España, para ejercer nuestra capacidad de influencia, esperando especialmente a una sentencia que se va a producir a partir del mes de junio y que eso va a aclarar muchísimo las dificultades legales que se han tenido hasta este momento. Pero nuestra posición, la del Partido Socialista, es lo que queremos dar fundamentalmente seguridad, tranquilidad a los profesores que están en esta situación, de que vamos a buscar alternativas porque, de hecho, las hay, porque en ese escenario que era previsible que se pudiera dar al que estamos viviendo en estos momentos, ya se trabajó desde la Consejería en buscar alternativas a ese escenario, que son las alternativas que vamos a hacer públicas hoy y que son las que vamos a iniciar en nuestros procedimientos parlamentarios, a través de una PNL, a través de la interpelación o a través, insisto, de nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados del Gobierno de España para que finalmente salgamos de esta situación de inseguridad que se la ha creado al colectivo, pero que queremos trasladarle con nuestra posición, que va a tener, como ha tenido siempre, el apoyo, la cercanía del Partido Socialista para que este asunto en los próximos meses sea ya, digamos, una solución definitiva.